Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Sagitario. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Sagitario? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Sagitario? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Sagitario? ¿Cuál es el pronóstico Sagitario? ¿Cuál es el pronóstico Sagitario? A ver... Bien, Sagitario. La justicia. Acá nos habla de una relación complicada. La carta de los enamorados invertido con una persona probablemente del signo Libra. Esta persona, bien, puede ser una mujer. Nos habla de que el vínculo es como que esta persona es muy fría, muy rigurosa. hace el vínculo estéril, estancamiento, relación complicada con esta persona. Bien. Tienes que ser muy prudente porque esta persona, fíjate, si es Libra, Aire, Espada, es como que está bloqueada. Está bloqueada, está fuera de la realidad, tiene fantasías, es muy fría, un vínculo muy estéril. Sagitario puede incluso ser celosa esta persona. Repito, así de Libra, es una persona... nos habla de frialdad. Fíjate, es como que la carta de la justicia, como que aparenta cierta racionalidad, pero en verdad está bloqueada mentalmente por sus fantasías. Es una persona muy, muy... La relación con esta persona es completamente estéril y ahí produce el estancamiento, la relación complicada. 8 de basto invertido, la carta a los enamorados, relación complicada, el barco invertido, el estancamiento. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com Es Libra, la carta a la justicia, pero bueno... Sí, Sagitario, sí, con Libra. Te iba a decir quizás otra persona, pero no. Ponele la luna, que puede llegar a ser cáncer. Pero no, me suena más Libra. Eso es todo. Nos estamos viendo.